Hola chicos, el aplauso. Grande. Nada más por el Lolo. Grande. Gracias por venir. Gracias, muchas gracias a vos. Porque sé que ya está en la pretemporada. Estamos en la pretemporada, sí. Y bueno, llegué y ya hoy de mañana... ¿Hoy libre? No, no. Hoy de mañana entrenamos. Yo tuve que ir a la Español a hacerme... ¿Qué te pasó? Nada, porque hay que hacer la ficha médica. Ah, la ficha. Y bueno, también el partido el sábado salí con un golpe. ¿Jugó en otra Rampla? No, jugamos... ¿Otra qué jugamos? Ah, Nacional contra la Rambla. Ahí va, contra la Selección de Colonia. 3 a 0 que ganaron. Sí, 3 a 0. No fue muy bien, la verdad. Para ser el primer partido de pretemporada. Sí, sí, obvio. Bueno, algunos hachazos, pero bueno, tuve que salir ahí faltando 15 minutos por un golpe. Pero bueno, ya en un par de días... Está bien. Sí, sí. Está bien. Bueno. ¿Majo? Yo bien, por suerte. Esa es una cosa que... ¿Quién gana? A ver, vos hablando de música y él de fútbol. ¿Quién no habla más? No, yo no sé nada. No, es que según el ambiente que estemos. No, yo soy un desastre. En realidad, de fútbol, no sé nada. Nada de verdad. Ni idea. Me nombra jugador y yo le digo, ¿y dónde jugaba? Y esto, ¿dónde? Si te pregunto por la ley del OPSA y estamos en el... No, no sé nada. Sé putear cuando le pegan a él y más nada. No, para que... Esa es la máxima. Esa es la máxima. Esa es la máxima. Partido homenaje. Partido de la despedida del Tony. Sí. Y claro, éramos todos amigos. Seguro. Y me pega una patada el Nico Rotundo, ¿viste? Pero aparte era todo familiar, ¿me entendés? ¿Seguro? Y de repente me contaron y me contaron a la gente que estaba alrededor. Y en la mitad de la tribuna, ¡eh! Hijo de... No. ¿Cómo le va a pegar? Se dio vuelta a todo el estadio como diciendo... Partido homenaje. Bueno, pero yo... ¿Te das cuenta? A ver, yo homenaje. Son todos amigos. Homenaje, estamos jugando igual. Estamos jugando. Bien que me defendió. No, pero ni qué raro Nico Rotundo pegando, es raro. Es raro, es rarísimo. Nunca en esa faceta, ¿no? Los dos me pegaron. Y el otro Darío Rodríguez. ¡Raro Darío! Otro que no pega. Nunca pegó, le pegó a nadie. Bien. Chicos, nuevo clip, que ya lo oímos. Pará, antes quería seguir hablando de la intimidad. O sea, porque han subido unos videos juntos cuando estaban en el sur. Se divierten muchísimo también. Sí. ¿Vos la filmás bailando flamenco? No, árabe. Árabe, árabe, árabe. Árabe. Sí, sabés. Pero si yo fui a Pisa Carvalho y todo, tenés poca memoria. No, pero hace 10 años. Bueno, ¿cómo 10 años? No, bueno, dos. Me va a sentir vieja tampoco. Dos años. Éramos muy chicos. Éramos muy chicos, sí. Imagínate, yo tenía 22, ¿vos qué tendrías? 14. No sé. Mirá, ahí está el nuevo trabajo. Chic. Qué laburito, ¿no? ¿Quién te hace la producción? Marcelo se llama, el muchacho que nos graba. No, no, Marcelo nos graba. Nos graba, sí, sí, sí. La producción la hace toda ella decir lo que es la imagen y lo que hacemos. Locaciones. Todo eso. Los lugares. No, ella lo porta también, obviamente. A mí lo que me pasa es que cuando escucho una canción, como es mi trabajo más que nada hacerlo, y es lo que más me gusta más producir que tal vez que cantar, por eso te digo todo. Y yo cuando veo una canción ya me imagino todo. ¿Te haces toda la película? A veces no me da la plata para lo que me imagino, ¿no? Es caro, es caro hacer la producción. Es caro, sí. No es barato hacer una producción. Por eso está bueno las bandas que apuestan a esto. Porque le da como algo diferente, ¿no? Le da, te da la ventaja de que te conozcan diferente en lo que son las redes sociales, que hoy en día son muy importantes. Es que antes en la música tropical se usaba muy poco. O se usaba caminando en el Prado o en el Parque Rodó. Lo empezó a usar, ponle Majo, el Gucci, el Reja. Y yo creo que le da otro nivel a la música tropical uruguaya porque se consume, se consume, yo que se lo mirase, viste que ahora está mucho. Deja que lo vean de otros países. Para verlo por YouTube, por la tele y esas cosas, y como que te llamo un poco más. Veniré una pausa. Tenemos una pausa cortita. Bueno. Y seguimos charlando con Majo y el Lolo. Quiero preguntar varias cosas. Entre otras, ¿cómo lo toma el Lolo? Porque obviamente el Lolo no hace bailes, no hace eventos. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Será un futuro? Bueno, vamos a ver. ¿Y qué es lo que se viene para este 2018 que recién arranca? Señores, me quedé antes de la tanda, planteaba de cómo es esto de la participación del Lolo en las canciones y en los videos de Majo. ¿Te cuesta convencerlo de decir, bueno, acompáñame en esta? Porque por ahora está la actividad. Le gusta. No sé si le gusta igual que jugar al fútbol, pero le gusta mucho la música. Esta canción yo se la mostré hace como un año atrás. No tanto, tal vez. Pero hace muchísimo tiempo. La grabamos hace tiempo también. Julio, en junio por ahí. Y estábamos esperando que estuviera lindo y que él tuviera un tiempito. Pero estaba recopado para hacer el video. Aparte se encargó de plotear el auto, de darle una imagen diferente también al video. ¿Cómo ploteaste el auto? ¿No te gris? Sí, no, era blanco. Era blanco y hasta negro. Lo hice todo negro para cambiar un poco. Claro. ¿Qué le pusiste? Sí, sí, sí. Se puede sacar eso. Sí, sí, sí. Y bueno, está ahí a Porta, obviamente, que dice, mirá qué lindo que está acá. Le gusta mucho, me parece. Yo creo que, no sé si se va a dedicar a eso en un futuro, pero es algo que le llama mucho la atención y le copa. No es que lo hace obligado porque está conmigo. En realidad, el Somos Tú y Yo no estaba conmigo y también lo hizo súper copado. ¿Nació ahí el tema? Sí. Digamos, sí, 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 sí. Ahí no nos conocíamos, aparte. No, solo hablábamos. De hecho, hablábamos por mensaje, pero nunca sin intención de nada. De nada. No, no, hablábamos todos, sí, pero la conocí cuando fuimos a grabar el Somos Tú y Yo y bueno, después cuando fuimos a, mismo en la grabación, nada, solo porque se grabó y estuve una hora nada más ahí. Pero después sí con el video, donde compartís más horas, estuvimos todo el día juntos y bueno, después Juanita, la mamá, me invitó a la casa. Toda la parte. Mirá, mamá. Es toda la parte también que hicimos pila. La madre lo invitó a comer y apareció con un bolso. Claro. Hicimos pila de propaganda también esa vez. Se fue a muchos canales. Este video me gustó mucho, pero el Somos Tú y Yo es el Somos Tú y Yo, obviamente. Eso explotó muchísimo. Y bueno, no sé, yo creo que te gusta cantar, ¿no? ¿Vos sabés qué? No. Gustar me gusta, aunque ladro, pero me gusta. ¿Sabés qué hay cada uno? Bueno, todos ladramos un poquito. Si no es por el cepillín del estudio, mamá querida. ¿Cómo? Sí, sí. ¿Vos sabés qué te iba a comentar? El otro día, Rusito estuvo en la casa de Denis Elías. Sí. Y ahora viste que está todo este tema de rombada y mármol, todo este tema. No, no estoy enterada de nada, o sea, es un desastre yo. Hay un tema. Vos, ¿qué...? Porque mucha gente está como rumbeando, el Gucci mismo, está como tratando de cambiar estilos, porque hay, para algunas personas, hay estilos, para la redundancia, que ya o caducaron, o que la gente está un poco cansada. ¿Vos te acuerdas con eso? Yo ya pasé por el estilo que están haciendo ellos. Cuando tenía Majotón, fue lo que yo me inicié y probé, y es un mercado que tiene en tope acá en Uruguay. ¿Verdad? No te vi de Uruguay, como digo yo siempre. No podés, no van a abarcar a tocar acá en muchísimos lados. El Gucci ya es un personaje que ya está metido tanto en la tele como en lo musical. Este, Denis Elías es un cantante también súper conocido, pero no tiene futuro acá ese estilo musical. Si vos querés apostar para otro país, o tenés un contacto que te vayan a mover en otro país, yo lo veo buenísimo. Pero si querés laburar el día a día, ganarte la plata acá para poder pagar las cuentas y todo, no. Acá morimos en lo que morí, plena o cumbia, no hay otra cosa. Yo le contaba lo mismo que contestó Denis cuando yo le comenté sobre una chica, no sé si la conocés, tiene 16 años, Agus, que canta precioso. Una chica que canta reggaetón. Que canta reggaetón. Y Denis me decía más o menos lo mismo, sí, está bueno, pero si piensa en otro país. Claro, es una chica que le están poniendo mucha producción, es notorio por sus videoclips, por la imagen que ella vende. Igual es raro, porque el uruguayo consume mucho reggaetón. Sí, pero no le gusta el de acá. Pero a ningún uruguayo le gusta lo de acá. Lo de acá, exactamente. Se hace viral, de repente sale un jugador de fútbol argentino cantando, y se hace viral en todo el mundo. Acá, al contrario, sale un jugador cantando y si te pueden matar, te mata. Así que más o menos, me salió más o menos bien, con todo lo que ella produce y con todo, y está bueno. Bueno, después, yo creo que también para salir a cantar un futbolista uruguayo o alguien que se dedica a otra cosa, me parece que lo primero que tenés que tener es mucha personalidad. No te tiene que importar nada, porque te podrás imaginar lo que son los vestuarios, lo que son los gritos en la cancha, y un montón de cosas. Pero vos sos tan rápido que no ibas a escuchar. Yo lo disfruto, lo disfruto, aparte lo hago porque lo hago con ella, y porque los momentos que se graba, y los momentos que tenés que hacer los videoclips, realmente la paso muy bien y me divierto muchísimo. Y es lindo cuando lo ves, ¿o no? Y que esa es la esencia. Cuando está plasmado, ya está listo, te sentás a verlo y ves lo que querías ver. Es la esencia de la vida, aparte. Hacer lo que quieras, hacer lo que te guste. ¿Se casan? No, no hemos hablado de casarnos. Bueno, tal vez no me lo digas con esa gana. No, hice cara, no me di cuenta, ¿no? No, 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 no. ¿No hizo un tema que se habló? ¿Así hizo? No, no hice cara, no hice cara. ¿Se habló? No. Ah, no sé. Bueno, sí, un hombre se comentó, pero... ¿Estamos bien así? Sí, estamos bien. ¿Estamos muy bien? No, no, pero eso es cosa chusma. En algún momento se va a dar, supongo. Si ella quiere, por si te hizo cara, no sé. No le hice cara. No le hice cara, por eso le pregunté. Una vez lo hablamos. Mirá, nosotros cambiamos de alianza. Bueno, mostrarle el tape al loro. Sí, por favor. Generé un quilombo en la pareja. No, no, no. Me voy a hacer relajo. No, no, tenemos re clara los dos en eso, ¿no? Una vez sola se habló y dijo, ah, estaría bueno cuando nos casemos tal, tal alianza. Pero no se habló. Hablando de nada. ¿Nos podamos poner una alianza sin casar? Sí, alianza tenemos. Estamos comprometidos nosotros. Estamos comprometidos. Está informado. No sabés nada, ¿eh? Estoy re informado. No me dejaste terminar. Esta chica tiene muy buena producción. Es muy linda, canta bien. Pero, ¿dónde la vamos a poder ver a ella? En un recital específicamente hecho por su producción o en algún boliche que apueste a algo medio cheto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasaba? Majotón hacía reggaetón, pero no hacía un reggaetón cheto. No podíamos. Vendíamos un espectáculo que podía entrar tanto en los lugares chetos como en los lugares pleneros. Bueno, nosotros tocábamos donde se hacía plena. Pero vendíamos un espectáculo que era diferente. No podíamos estar solamente con eso. Un espectáculo hot. No, no era hot tampoco. Su parte tenía, capaz. Celos, celos, celos. Si vos no lo viste nunca más, en la tele lo viste. Y bueno, lo vi en la tele. Bueno. Pero no era algo hot. No, era mucha... Se hacía mucho... Capaz que me calentaba yo solo. No jodas. No jodas. A mí era hot. Se peleó en la cama. ¿Te calentabas? No jodas. A mí me calentaste de todas las maneras. Ya. El al Alvarez. Digo que a mí me calentaste... Mirá que me hace un brazo que me sale en la tele. Con razón después me dicen la gorda bailantera. Me dicen la gorda bailantera en todos lados. No, me decían. Ahora voy a line porque line sí funciona. Ya te pasó el chivo, viste. No, no te ves nada. Yo sí. Tenés que tomar aloe para... Pásalo, ¿eh? ¿Qué voy a tomar aloe? ¿Es coqueto este? Muy. ¿Cremas, cremas? Muy. Demasiado. Más que yo. ¿Sabes que estoy dando material para la barra brava? Que te cante este año. Llegó, mirá. Yo llegué a un momento de mi vida... No cuentes intimidades, Marco. ...que me transformé en un cholito. Soy un cholito yo, de verdad. ¿Cómo un cholito? Y claro, me aburrí tanto de pintarme, de ponerme crema, de hacer gimnasia, de cuidarme. Chao, buquita, no. De ponerme inyecciones para la cirulitis. Eso me aburrió muchísimo. Y a veces él demora más que yo, porque es más coqueto que yo. Yo ya me sé poner la base, hago... Está mal. Reboque, hago así y salgo. No está mal. Pasa que está, yo que sé, termino de bañarme, si tenés las piernas afeitadas, me pongo cremita... ¿Usted se depila? Hidrato la piel, eso no es. ¿El jugador se depila? Sí. ¿No? Sí. A ver. ¿Qué es una...? No, siempre no estás depilado. A veces estás peludo. Pará, ¿es por un tema aerodinámico o...? Es un tema para no perder velocidad, porque los pelos... Los pelos... Con razón. Se enganchan. Te hacen más veloz, pero... No, pero creo que por la latinadura, ¿no? No, no, es por todo, por los masajes, por higiene, yo qué sé, por todo. ¿Quién tiene más cosas en el baño, él o vos? Ay, no sé. Él usa mis cosas, lo que pasa. ¡No, no, no, no! ¡Qué es esto! ¡Che, qué es terrible! Usa mis cremas y usa los baños de crema y todas esas cosas. Los baños de crema. Hay que cuidarse. Claro, me cuido. Por ejemplo, la crema hidratante esa de la piel, que tiene una... Está buenísima, esa. Termino de bañarme, me entre seco, porque tiene que ser la piel que está media húmeda. A ver si va a ser... ¿Qué me pediste de regalo para qué de rico la piel? Perfume. No, el de Vitoria, sí. ¿Qué es? ¡Ah! ¡Estoy rico! Con olorcita vainilla quiere estar. Yo no sé por qué quiere estar con ese olorcito tan rico, pero... Ay, lo que va a ser ese vestuario mañana. No, Mariano, el pueblo está loco. ¿Cuál es el que más te... Yo ya estoy muy cómoda sentada, ¿no? Yo ya me tiro para atrás. ¿Cuál es el del plantel que llega con toda la información? Todo. Pero el primero, estoy seguro, que es Guzmán Pereira. ¿Guzmán? Sí, Guzmán. Guzmán me mata. Aparte, yo soy un desastre escribiendo, ¿viste? Que escribo todo rápido así. Y me mata cuando tengo falta, me mata. Digo, ¿vos me entendiste? Pero estaba siempre atrás. Ayer creo que subí un Twitter y lo escribí todo mal. Y lo vi en el grupo de Peñarol. Y enseguida lo saqué y lo puse. Puse bienvenido. ¿Ya te agarraron? Ya me hicieron... Sí, me matan, me matan. Bueno, chicos, prométanme que se van bien. Sí, siempre. Nosotros nos peleamos, pero... Si fue el detonante... Nos recuperamos enseguida. Si fue un detonante de un problema, por favor. Che, no, queríamos, antes de despedirte, queríamos con el Russito agradecerles mucho el asado. La pasamos muy bien. ¿Vos tuviste vacaciones? Allá. ¿Tuviste vacaciones? No. Y bueno, ¿cómo querés? Cuando quieras va. Hace como dos años. Pero vamos cuando quiera. Bueno, ¿qué querés? Pero mirá que yo tengo mucha memoria y el asado en realidad no lo prometió él. ¿Quién? No. ¿Quién? Tú. ¡Ah, güey! ¿Cuándo vamos a ir a comer un asado a la chacra? El que se invita solo es el que lleva el asado. Eso es así en la ley. No, no voy a caer. Bueno, yo lo pongo el asado. Yo lo pongo el asado, pero ¿cuándo vas? La leña siempre está prendida. ¿El fueguito está prendido? ¿Cuándo vas? ¿Cuándo tenés libre? Y yo entreno de mañana y después del mediodía ya estoy libre. Voy a hablar con el Vela a ver si me dejan faltar. A ver, un faltazo no va a cenar. ¿Y si hacemos el programa de allá? Claro. ¿Qué manera de subirse a todos los caminos? Pasa un bondi y se suben, es terrible. Qué buenísimo. Hagan un programa allá, cómo no. Sí. ¿Están invitados? Con las cabritas y con los caballos y todo. Con Clarita. Sí. Clarita le falta hablar nomás, así que... ¿Qué es? Clarita, ¿quién es? Una cabra. ¿Una cabra? Es fatal la cabra, no sabés, hace cualquier cosa. ¿Qué querés, Rousseau? Yo llevo las cremas, Lolo. Quédate tranquilo, yo llevo todas las cremas. El protector y todo. Llevo todo, paro. Sí, un aplauso grande para Majo y el Lolo. Un escapó. Gracias. Muchas gracias. Gracias por venir. Hay éxitos en todo.